Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy 16 de diciembre, inicio de las posadas en este novenario, previo a la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su servidor es el padre Ubaldo García Álvarez, párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol, en la colonia La Cañada, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Va hoy a dar lectura al Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? ¿Los que visten futuosamente y viven entre los placeres y están en los palacios? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que un profeta, es aquel de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Bien, hermanos, estamos ya en los últimos nueve días previos a la celebración de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos días de Adviento ha aparecido el personaje Juan el Bautista, que es el que aparece más frecuentemente cada inicio del año litúrgico, en el tiempo del Adviento. Y recordemos que Juan el Bautista, aparte de haber sido pariente de Jesús, que era su primo, primo segundo, sin embargo, como hoy lo dice Jesús, es el profeta, y más que un profeta, es el enviado de parte del mismo Dios a irle preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y la figura de Juan el Bautista, para nosotros los cristianos católicos, es de suma importancia. Recordemos que desde nuestro bautismo hemos recibido el ministerio de ser profetas, sacerdotes y reyes. Y el profeta hoy en día se entiende, como siempre se ha entendido, aquel que da una buena noticia. La buena noticia que podemos dar hoy, queridos hermanos, previos ya a celebrar la Navidad del Señor, es, aparte de prepararnos espiritualmente y materialmente, pues con todas estas festividades, es ir disponiendo cada año nuestro corazón. Y también, si el Señor nos pone en el camino, empezando como miembros de nuestra familia, o algún ser querido, o alguien que estimamos en nuestra vida, y creemos que esta persona tiene necesidad de encontrarse con Dios, de abrir su corazón a nuestro Dios, pues a lo mejor ahí nos está dando un aviso del Señor, de que ahí tengo que ejercer mi profetismo. No en el plan de llamarle la atención, de darle regaños por su mal comportamiento, por su alejamiento de Dios, al contrario, irle allanando las situaciones de vida, irle allanando su ignorancia religiosa, irle allanando sus prejuicios religiosos, en fin. Cada quien en la vida, el Señor nos va poniendo o proponiendo situaciones y personas donde ahí yo podría ejercer mi profetismo. Y recordemos que Juan el Bautista fue el mensajero de la venida de Jesucristo, el cual nos venía a revelar cuál es el plan de Dios. Ya Juan el Bautista hablaba de una conversión, de buscar la justicia de Dios, que por cierto hoy en el texto del Evangelio al final escuchamos cómo estos personajes, los escribas, los fariseos, renunciaron para su propio daño. En estas personas, fariseos y escribas, actualmente podemos tener hermanos nuestros cercanos a nosotros que tengan ese tipo de actitud, que se niegan al mensaje de la salvación de Dios. Por eso en este año y estos días que faltan para celebrar la actividad del Señor, hoy la palabra nos ayuda a esto. Reconocer que somos llamados a una salvación dentro de ese plan de Dios, pero que también, por dicha de Dios, somos llamados a ser continuadores de la salvación de Dios a través de nuestro propio testimonio de vida humana y religiosa. Que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Primeramente Dios. Gracias.